Conocido como la puerta de entrada al infierno, fue excavado durante casi 20 años, pero un descubrimiento que no esperaban hizo a las autoridades rusas dar marcha atrás y cerrarlo. En la península de Kola, cerca de Noruega y Finlandia, en el rayón de Pechenga, actual Rusia, nos encontramos con el pozo superprofundo de Kola. Iniciado por la Unión Soviética en 1970 y concluido en 1989, el pozo de Kola ostenta el récord de la perforación más profunda en la tierra, alcanzando 12.262 metros, más profundo que las fosas de las Marianas. El pozo de Kola se excavó principalmente para estudios geológicos, con el objetivo inicial de llegar a los 15.000 metros. Sin embargo, a medida que la perforación se adentraba en la tierra, se encontraron con condiciones extremas que no habían sido previstas. En particular, las temperaturas dentro del pozo superaban todas las expectativas, alcanzando los 180 grados centígrados a 12.066 metros de profundidad, casi el doble de lo anticipado. Este aumento inesperado de la temperatura presentó desafíos técnicos significativos, ya que las herramientas y equipos asistentes en ese momento no estaban diseñados para operar en un ambiente tan extremo. Además de estas altas temperaturas, el pozo superprofundo de Kola se enfrentó a otros desafíos. La roca encontrada en estas profundidades era más densa de lo esperado, lo que complicaba aún más la perforación. Y en 1985, un accidente provocó el colapso parcial del pozo y el relleno de unos 5.000 metros de su profundidad. Este, a revés, fue un golpe significativo para el proyecto, requeriendo una reanudación de la perforación desde una profundidad mucho menor. A pesar de estos esfuerzos, la disolución de la Unión Soviética y la falta de fondos, llevaron a la suspensión definitiva del proyecto en 1992. Con el tiempo, el pozo se selló, convirtiéndose en un testimonio de una era de exploración geográfica audaz, pero plagada de obstáculos insuperables. A pesar de los desafíos y fracasos, las profundidades de la tierra han revelado sorpresas. El pozo de Kola, por ejemplo, descubrió fósiles de plantas marinas a 6.400 metros de profundidad y desmintió la teoría de que la roca cambia de granito a basalto a ciertas profundidades. Además de demostrar que a profundidades tan elevadas, la roca es menos densa de lo que se pensaba y que la temperatura asciende más rápido según se profundiza en el suelo. A día de hoy, el agujero permanece sellado, sin que nadie haya conseguido superar esta marca. Sin embargo, en 2023, China inició la construcción de un pozo vertical en una zona desértica rica en petróleo, apuntando a una profundidad sin precedentes de 11 kilómetros. El objetivo es llegar a capas de la corteza terrestre que datan del periodo cretácico, con rocas de hasta 145 millones de años. La construcción del pozo chino es una nueva oportunidad para explorar las profundidades de la tierra y aprender más sobre su historia y composición. Si tiene éxito, el pozo chino podría alcanzar profundidades más mayores que las del pozo de Kola, proporcionando nuevos conocimientos sobre nuestro planeta.